electoral en Venezuela. Edmundo González Urrutia con el ochenta y uno punto veintiún por ciento de las actas escrutadas, siete millones ciento once mil setecientos sesenta y ocho votos. Nicolás Maduro Moros, tres millones dos ciento veinticinco mil ochocientos diecinueve votos. Esto es lo que está en el portal que se llama resultados con Venezuela punto com siete siete millones siete millones ciento diecinueve mil setecientos sesenta y ocho Edmundo González Urrutia tres millones doscientos veinticinco mil ochocientos para Nicolás Maduro. Los otros dos ciento cincuenta mil ciento treinta y un votos. Las mesas totales treinta